Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Aventura de helados. ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Qué suerte tenemos! Podemos cuidar la camioneta de helados mientras los pingüinos van a la carrera anual en Frozen Wood. ¡Zanahoria y guayaba! ¡Mi favorita! ¡Espera! Se supone que hay que hacer helado, no comerlo. ¡Oopsie! ¡Por suerte construí esto! ¡Sí! ¡Hambre! ¡Abandonar camioneta! ¡Abandonar camioneta! ¡Estoy pegajosa! ¡Basta! Todo el helado se derritió. El negocio de los pingüinos se arruinará. Oye, ¿y la máquina de congelamiento? ¡Buena idea! La máquina traerá las brisas árticas directo desde Frozen Wood. ¡Rápido! ¡De vuelta al congelador! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Victoria! ¡Merecemos una recompensa! ¿Quieres? ¡No más! ¡No más! Muy bien. Listo para irse, señor pájaro carpintero. No más madera petrificada por un rato. Bueno, Spring, es hora de cerrar. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Por qué no... Limpias el hogar? Sí. Ok. No quiero preocupar, Spring, pero una lengua amarilla no puede ser normal. Amigda las colas, dedos... ¡Lenguas! ¡Nada bueno! ¡Para nada bueno! ¡Listo! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! ¡Mira! Una nave espacial. ¿Una qué? Creo que fue mi imaginación. ¿Lo rellenarías con bolas de algodón? Ok. Trate de inmediato si causa una lengua verde. ¡Cielos! ¡Eso es peor! ¡Conserve la calma a menos que la lengua verde se vuelva! ¡Azul! ¡Cielos! ¿Paleta? Por eso tu lengua es de diferentes colores. ¡Ajá! ¡Y a mí! Me preocupé mucho. Creí que estabas enfermo. Creo que lo estoy. Demasiadas paletas, ¿verdad? Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Acércate más. ¡Ay! Me encanta caminar por la mañana. ¡Hay tanto que ver! ¡A mí no! ¡Fue a propósito! ¡Claro que lo hiciste a propósito, Sprint! ¡Sí! ¡Oh! ¡Una planta de algodoncillo! ¡Wow! ¿De qué me perdí? Acércate un poco más y te llevarás una gran sorpresa. ¿La hoja estornudó? No es una hoja. Acércate más. ¡Sí! ¡Mariposas! Mira lo que podemos ver si vamos con más calma de vez en cuando. ¡Ah! ¡Bonita! ¡Ah! ¿Quiere correr? ¡Sí! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Pue a propósito! ¡Por supuesto que sí! ¡Ah! Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Retrato perfecto. Me encanta tu idea de pintar un retrato con movimiento, Flick. ¿Cómo me veo más aventurera? ¿Así o así? ¡Así! ¡Ahora quieta, Felicity! ¡Oh! 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 ¡Esto ayudará a captar mi lado aventurero! ¿Recuerdas cuando buceamos en el arrecife de coral? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Noramos durante horas! ¡Ja, ja, ja! Tuvimos arena en el pelo durante días. ¡Oh! Y vimos tantos peces, peces grandes, pequeños... ¡Oh! ¡Oh! Hubo una vez que empezamos... ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡A las montañas! ¡Y escalamos! ¡Y escalamos! ¡Y escalamos! ¡Y luego saltamos con paracaídas! ¿Recuerdas? Saltamos del monte rocoso y caímos flotando. La vista era tan hermosa. Nos sentimos como pájaros flotando por las nubes. Esa fue una aventura increíble. ¡Oh! ¿Sabes qué podría ser mejor? Podría tirar con arco o hacer esgrima. ¡Uh! ¿Sabes lo que sería aún mejor que eso? ¡Espera! ¡Terminé! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Me encanta! ¡Eso es original como yo! ¡Sí! Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Demasiadas hojas. Felicity y Flick amarán nuestras zanahorias. Y también nuestro postre de zanahorias. ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Mira! ¡Ay, no! Todas nuestras zanahorias han desaparecido. El cultivo nuevo no estará listo en semanas. ¡Ay! ¿Qué haremos? No lo sé, Twist. ¿Qué vamos a hacer con tantas hojas, Flick? ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno, si no puedes ganarles, ¡únete! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Pero aún tenemos que agarrar estas hojas! ¡Ah! ¡Felicity! ¡Flick! Tenemos que cancelar la cena de esta noche. Creo que este día no ha resultado bueno para nadie. ¿Ah? ¿Por qué? Tenemos todas estas hojas sin lugar para ponerlas. ¡Tengo la solución perfecta para todos nuestros problemas! ¡Abono! Nada mejor que las hojas húmedas para ayudar a que las cosas crezcan. Aún así, las verduras tardarán días en crecer. Creo que seguimos sin tener algo para la cena. Lamento haber decepcionado a todos. Pobre Bré. ¿Qué tal? ¡Un poco de magia! ¡Ah! ¡Cómo no se me ocurrió antes! Un poco de magia la hará sentir mejor. ¡Guau! ¡Ese abono realmente funcionó! No creí que mis verduras podrían crecer tan rápido. ¡A comer! Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Flat a la moda. La Boutique Pico Impecable oficialmente cierra por hoy. Así tendrás tiempo de practicar tu canción antes de tu gran concierto esta noche. ¡Hay que comenzar! No pude escucharte, Flap. Flap, ¿estás nervioso por tu presentación de esta noche? Todos sienten pánico escénico en algún momento. ¡Hasta yo! Y ya sabes lo que pasa si estoy nerviosa. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Lo tengo! Nada como algo a la moda para que mi mejor amigo tenga más confianza. ¡Es hora de accesorizar! ¿Accesorizar? No, ninguna de estas cosas se ve bien. Pero hay otra cosa que quiero intentar. ¡Qué tonta! ¡No sé qué estaba pensando! ¡Ah! ¡Te ves perfecto tal y como eres! ¿En serio? ¡Ajá! ¡No tienes por qué estar nervioso! ¡Ah! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ah! Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. ¡Ah! Canta una canción de amor. ¡Ah! ¡Hora de la siesta! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿Eso sonó bien? Debería tocar para Caper. ¡Ah! 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 ¡Escribo una canción! ¡Ah! Me pregunto dónde está Caper. Solo quiero leer cosas buenas. Fresas, luz solar. ¡Y césped! ¡Woo! Toda canción necesita del tambor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Italian! ¡Ah! 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 ¡Naranjas y vainilla! ¡Naranjas y vainilla! ¡Les dije chocolate! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Me gustan mucho palomitas! ¡Hola, Caper! ¿Dónde estabas? Te intento dormir una siesta. ¿Qué dijiste? Te intento dormir una siesta. ¿Una siesta? Sí. Wow. Lo siento. Me aseguraré de que duermas la mejor siesta del mundo. Pereces una canción de cuna. Que hiper tan tierna es tan tierna. Sí. ¡Gracias!